Actualizar el censo poblacional será una de las piezas claves para estudiar si el país podría pasar de tener 262 municipios a 50, aseguró el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, reiterando que sería muy complejo que la iniciativa esté lista para las próximas elecciones, ya que este evento está a menos de un año que se desarrolle. Pero no estamos pensando en función electoral, estamos pensando en función del desarrollo de nación, de país. Mientras no tengamos ese censo, va a ser muy difícil poder establecer las circunscripciones municipales. Yo creo que hay que esperar. Para estas elecciones lo veo muy difícil, muy complejo, aunque en política todo es posible. En torno a ese tema, afirmó que también presentó ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para disminuir a 50 diputados el órgano legislativo. En cuanto a la ya vigente Ley Integral del Sistema de Pensiones, el vicepresidente avaló la decisión de la Asamblea, asegurando que se ha hecho justicia con la clase trabajadora por el incremento del 30%, asegurando que las proyecciones se realizaron bajo estudios actuariales. Se está dando lo que se puede dar con dignidad. O sea, estamos dando el máximo posible hasta donde el sistema alcanza por los estudios actuariales, por lo que tú decís, por la sostenibilidad, haciendo los cálculos de todas las economías que se van a lograr, los nuevos ingresos que se van a hacer a esas cotizaciones mayores para tener la pensión máxima de 3.000. Sobre temas de seguridad, el vicepresidente catalogó el año 2022 como el más seguro de la historia por las estadísticas bajas de homicidios. Pero ante otra posible prórroga del régimen de excepción, dijo que se mantendrán las veces que sean necesarias. Se va a mantener mientras se mantengan las condiciones que lo generaron. Va a depender del gobierno. El gobierno lo que hace es reportarle a la Asamblea Legislativa y solicitarle una nueva prórroga. Va a depender si hay los votos para que se dé. Donde el ciudadano ha recuperado la paz social, la armonía social, la tranquilidad y que lo manifiesta saliendo, sintiéndose libre de esas amenazas que eran la constante. Sobre el proyecto de reformas a la Constitución, aseguró que la fase de divulgación ya finalizó y que se encuentra en manos del presidente de la República, Nayib Bukele, para que luego sea entregado al órgano legislativo. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21.